Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos la biografía de San Juan, evangelista y apóstol. San Juan el evangelista, a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús, y a quien a menudo le llaman el divino, es decir, el teólogo, sobre todo entre los griegos y en Inglaterra, era un judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien desempeñaba el oficio de pescador. Junto con su hermano Santiago, se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea, cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y a Andrés, los llamó también a ellos para que fuesen sus apóstoles. El propio Jesucristo, les puso a Juan y a Santiago el nombre de Bonaerges, o sea, hijo del trueno. Aunque no está aclarado si lo hizo como una recomendación, o bien a causa de la violencia de su temperamento. Se dice que San Juan, era el más joven de los doce apóstoles, y que sobrevivió a todos los demás. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. En el Evangelio que escribió, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. En muchas otras ocasiones, Jesús demostró a Juan su predilección o su afecto especial. Por consiguiente, nada tiene de extraño, desde el punto de vista humano, que la esposa de Zebedeo pidiese al Señor que sus dos hijos llegasen a sentarse junto a él, uno a su derecha y el otro a su izquierda en su reino. Juan fue elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua. Y en el curso de aquella última cena, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús y fue a Juan a quien el Maestro indicó, no obstante que Pedro formuló la pregunta, el nombre del discípulo que habría de traicionarle. Es creencia general la de que era Juan aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres. Y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. Y he ahí a tu madre, le dijo a Juan. Y desde aquel momento, el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre. Pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Tan solo a él le fue dado el privilegio de llevar físicamente a María a su propia casa, como una verdadera madre y honrarla, servirla y cuidarla en persona. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente. Y Juan, que era el más joven y que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro y los dos juntos se acercaron al sepulcro. Y los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado. A los pocos días, Jesús se les apareció por tercera vez a orillas del lago de Galilea y vino a su encuentro caminando por la playa. Fue entonces cuando interrogó a San Pedro sobre la sinceridad de su amor. Le puso al frente de su iglesia y le vaticinó su martirio. San Pedro, al caer en la cuenta de que San Juan se hallaba detrás de él, preguntó a su maestro sobre el futuro de su compañero. Señor, ¿y este qué? le dice Pedro. Jesús le responde, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme, fue la respuesta de Jesús. Debido a aquella respuesta, No es sorprendente que entre los hermanos corriese el rumor de que Juan no iba a morir. Un rumor que el mismo Juan se encargó de desmentir al indicar que el Señor nunca dijo no morirá, según el final de su evangelio. Después de la ascensión de Jesucristo, volvemos a encontrarnos con Pedro y Juan que subían juntos al templo. Y antes de entrar, curaron milagrosamente a un tuyido. Los dos fueron hechos prisioneros, pero se les dejó en libertad con la orden de que se abstuviesen de predicar en nombre de Cristo. A lo que Pedro y Juan respondieron, Juzguen si es justo delante de Dios. Obedézcanse a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después los apóstoles fueron enviados a confirmar a los fieles que el diácono Felipe había convertido en Samaria. Cuando San Pablo fue a Jerusalén, tras de su conversión, se dirigió a aquellos que parecían ser los pilares de la iglesia, es decir, a Santiago, Pedro y Juan, quienes confirmaron su misión entre los gentiles y fue por entonces cuando San Juan asistió al primer concilio de los apóstoles en Jerusalén. Tal vez concluido este, San Juan partió de Palestina para viajar a la Asia Menor. San Ireneo, padre de la iglesia, quien fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan, es una segura fuente de información sobre el apóstol. San Ireneo afirma que éste se estableció en Éfeso después del martirio de San Pedro y de San Pablo, pero es imposible determinar la época precisa. De acuerdo con la tradición, durante el reinado de Domiciano, San Juan fue llevado a Roma, donde quedó milagrosamente frustrado un intento para quitarle la vida. La misma tradición afirma que posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro el Apocalipsis. Después de la muerte de Domiciano en el año 96, San Juan pudo regresar a Éfeso, y es creencia general que fue entonces cuando escribió su evangelio. Él mismo nos revela el objetivo que tenía presente al escribirlo. Todas estas cosas las escribo para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengan la vida en su nombre. Su evangelio tiene un carácter enteramente distinto al de los otros tres, y es una obra teológica tan sublime que, como dice Teodoreto, está más allá del entendimiento humano al llegar a profundizarlo y comprenderlo enteramente. La elevación de su espíritu y de su estilo y lenguaje está debidamente representada por el águila, que es el símbolo de San Juan el Evangelista. También escribió el apóstol tres epístolas. A la primera se le llama Católica, ya que está dirigida a todos los otros cristianos, particularmente a los que él convirtió, a quienes insta a la pureza y santidad de vida, y a la precaución contra las artimañas de los seductores. Las otras dos son breves, y están dirigidas a determinadas personas, una probablemente a la iglesia local, y la otra a un tal Gallo, un comedido instructor de cristianos. Dice San Jerónimo en sus escritos, cuando San Juan era ya muy anciano, y estaba tan debilitado que no podía predicar al pueblo, se hacía llevar en una silla a las asambleas de los fieles de Éfeso, y siempre les decía estas mismas palabras, «¡Hijitos míos, amaos entre vosotros!» ¿Alguna vez le preguntaron por qué repetía siempre la frase? Y San Juan responde, «Porque ese es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen, ya habrán hecho bastante». San Juan murió pacíficamente en Éfeso, hacia el tercer año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio. Según los datos que nos proporcionaron San Gregorio de Niza en el Previarium Sirio de principios del siglo V, y el calendario de Cartago, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan Evangelista, inmediatamente después de la de San Esteban, es antiquísima. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria y al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es decir, el requisito para un hombre plenamente hombre. Esto choca contra el modelo de hombre machista que es objeto de falsa adulación en la cultura, un hombre preso de sus instintos bajos. Por eso el arte tiende a representar a San Juan como una persona suave, y a diferencia de los demás apóstoles, sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús, y precisamente por eso, ser valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo Jesús le llamaba el hijo del trueno. Quizás antes para mal, pero una vez transformado en Cristo para mayor gloria de Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan nos revelaste los misterios de tu palabra hecha carne, concédenos la gracia de comprender con claridad lo que Él nos enseñó tan admirablemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Evangelista ruega por nosotros paz y bien.